¿Qué fue lo que sucedió? Cerraron y después llamaron, sobornando más que yo le diera 23 mil pesos, que se lo iban a mandar a todos los amigos. Ellos me hackearon la cuenta del celular completa. Yo la bloqueé y sobre todo mandé un comunicado en Facebook de que mi cuenta iba a ser hackeada y que se le mandaban fotos o que los amigos se dieran cuenta. Ustedes saben que cuando la gente quiere hacer daño para que le den cuenta, esto es una red internacional que anda manejándose de esa manera y quiero que el pueblo sepa que me pueden hacer daño con eso, mandando una foto mía, de mi cara, de mi parte para decir que yo estaba en tal cosa. Incluso, puede ser un montaje. Me dicen que era provocando una ayuda para una hija que tiene cáncer y yo le dije, pero yo también tengo cáncer. Entonces, yo le decía a ellos que ellos no tienen que hacerlo, que si quieren una ayuda no tienen que estar haciéndole daño a nadie, ni sobornando, ni provocando a nadie. ¿Hace cuándo? Eso hace cuatro días, fue el domingo. ¿Pudiste poner la denuncia aquí? Vine a poner la denuncia aquí a la policía para que se investigue el celular completo. Ten un número que tuve que bajar la guardia y decirle a ellos, sí, este, vamos a ver qué te ayudamos. Entonces, ellos me pusieron un número y esperaban el mío, pero yo no comenté el error del número mío porque ahí se ve la, ahí hackean todo por completo. Entonces, tengo un número aquí, todo en el cuartel, para entonces presentarme. Hay que cuidarse, señores, de las redes sociales. Esto me pasó a mí, yo sé que le ha pasado a mucha gente. Y como ustedes saben cómo está como precandidato, agredidor por el Partido Círculo de Nueva York, cualquier cosa que pongan, puede dañar la vulnerabilidad de cualquier persona. ¿El nombre tuyo? Mi nombre es Julio de la Rosa.